¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Fallout 4, ya sabéis, esta maravilla que habíamos dejado un poquito aplazado para empezar Bioshock. Y bueno, ayer acabamos Bioshock Infinite, así que toca retomar las riendas del juego y volver al yermo para ver qué nos depara el juego. ¿Lo habíamos dejado? No sé si lo habíamos dejado en el momento en el que petábamos el dirigible. No sé si habíamos hecho algo más. Yo fuera de cámara he hecho bastantes cosas. De hecho, era nivel 39 y ahora soy nivel 45, como podéis observar. He estado jugando a ratos por las noches y tal. Y básicamente lo que he subido ha sido flipado de las armas, artillero pesado, ciencia y algo de blindaje para poder mejorar tanto armas como armadura. O sea, no he podido mejorar al tope las armas que tengo, básicamente porque necesitas un montón de recursos que no los tengo, básicamente. O sea, es bastante complicado, ¿no? De conseguir los objetos. Vamos a ver, ahora básicamente lo que compro es chatarra, ¿sabes? No... Necesitaba, vamos a ver qué necesitaba, no me acuerdo exactamente. Necesitaba aluminio. Necesitaba aluminio, a ver si tienen algo por aquí. Es que el último día lo compré, entonces no sé si les quedará. No sé si se habrá cargado. Parece que no, que no tenemos aluminio. Esto no tiene aluminio, esto tampoco. Esto tiene tornillos, que nos va a venir bien. Se lo voy a comprar. Cosas que tengan tornillos también se las podemos comprar. Porque hacen bastante falta. Creo que no me ha dejado nada, ¿no? Con tornillos. No, venga, compramos esto y ya está. Y es que me piden un montón de tornillos, un montón de aluminio para mejorar armas, un montón de cosas. Lo que sí que he mejorado es este arma. Este arma hace un montón de daño ahora, a ver si os lo puedo enseñar. Hacía treinta y algo y ahora me hace, no sé, me hace una burra. Mira, noventa y cuatro de daño. O sea, imaginaos esto que hace cuatro veces más del daño. Creo que hacía veintipico o algo así. Y ahora hace noventa y cuatro. O sea, cuatro veces más el daño que hacía antes. O sea, vamos, está rotisima el arma. Y bueno, a ver, vamos a ir a... Pero para mí esto no, esto es una secundaria, lo vamos a dejar. Esto no lo voy a hacer. Vamos a ir a hablar con Desdemona. Vamos a ir a hablar con ella. A ver qué tiene para nosotros. En principio, después de volar el dirigible y matar al maestro Maxon, tenemos que hablar con ella. O bueno, tenemos la opción de hablar con ella o hablar con el instituto. Pero ya sabéis que yo voy en contra del instituto. Y me cae bien esta gente, ¿sabes? Creía... Creía que al solicitar Fulgor Rojo perdería a más gente buena. A camaradas. Gracias por mantenerlos a salvo. Y a ti también. Aún así hemos perdido demasiados. De todos modos, sin ti habría sido mucho peor. Pero todavía no podemos cantar victoria. Si la hermandad nos ha encontrado, te aseguro que el SRB no andará muy lejos. No nos queda tiempo. El próximo paso es atacar al instituto. Cuando entre, ¿cuál es el plan? Entra de nuevo en el instituto y hazte con el control del repetidor. El instituto y el SRB se movilizarán de inmediato. Así que teletransportanos rápido. Nos uniremos a Z-1-14 y los Synths rebeldes. Y nos abriremos paso hasta el reactor de fusión. ¿Y qué hay de rescatar a los Synths? Ese no es tu trabajo. Tenemos a gente asignada a la sala del repetidor que se ocupará de sacar a Synths sin descanso. Necesitamos a los mejores para lo más difícil de la operación. Tienes que ser tú. Estaremos esperando. Vale. Desdemona. Ve al instituto y establece contacto con Z-1 lo más rápido posible. Vale, pues es que yo tengo una misión. Una misión secundaria. Que hasta ahora no la he podido... ¿Veis? Informa de Desdemona. Pero no me deja... No me deja informarla. Vale, pues no lo puedo hacer. Ah, otra arma que no se había enseñado. No sé si la llevo. Creo que no la llevo porque me quedé sin balas. Ah, no la llevo. No la llevo. Mmm, qué pena. Os la quería enseñar. Lo que os puedo enseñar es la nueva armadura que llevo. ¿Lo veis? Es metálica. Es bastante más potente que la que tenía antes. Si os fijáis. Bueno. Tengo un cañón... Un cañón de Gauss. Un cañón electromagnético que también hace bastante daño. Hace 130 y pico. Hace mucho daño. Pero bueno, ya os lo enseñaré. No... No corre prisa. A ver, esta la vamos a quitar. Habla con Z... Venga, vamos a marcar esta. Vale, nos vamos al instituto. Espero que no sea el final del juego ya. Podría ser, eh. No lo sé. En principio, una vez eliminas al instituto, ¿qué? Ya está. Ya reinará la paz. O no. No lo sé. Me gustaría hacer ciertas cosas. De hecho, tengo... Dicen que ese synth renegado de Libertalia era una verdadera amenaza. Esto no me interesa. Me alegra que haya vuelto a su sitio. Ojalá hubieras conocido a padre como nosotros. Están atacando... Octoline Starling. Vale, ¿y dónde está esto? Vamos a verlo. Un segundo. Un segundo. Pues vamos para allá, ¿no? Vamos allí un segundo. Ah, de hecho, estuve mirando en un foro... Espérate, tengo un papel por aquí. Voy a buscarlo. Estuve mirando en un foro y... Sobre las armaduras y las armas, ¿vale? Y... Podríamos ir a buscar la mejor armadura del juego, ¿no? Hoy. Incluso podemos ir a buscar una armadura para albóndiga y todo. Creo que vamos a hacer eso. Vamos a dejar la misión esta y vamos a... A buscar nuevas cosas. A ver, no sé qué ponerme. Esto tengo muchas balas. Pero es que aquí hay fiesta, ¿sabes? Esta vez lo logré. Si no hemos tenido que hacer nada, hemos llegado que ya... Últimamente hemos tenido buenas cosechas. Me duele todo. Solo quería presentarme. Estábamos buscando un sitio donde iniciar una nueva vida. Y aquí estamos. No es lo que esperábamos, pero... Vamos a trabajar duro para convertir esto en un hogar del que enorgullecernos. Bueno, avísame si hay algo que pueda hacer. ¿Qué es ese ruido? Mierda, ¿sigues a un mierda? Vámosle, hay más. ¡Qué agresivo, ¿no? Toma, toma. No voy a morir sin pelear. Y sí. Gracias por tu ayuda, colega. Vale, ya está. Vale, fácil, ¿no? Eran cuatro supermutantes. Los supermutantes ya no son un problema, gente. Es fácil de matar. Gracias por tu ayuda para ahuyentarlos. A ver si te sales del medio. Gracias. A ver esto. Supongo que es una mierda, pero vamos a mirarlo por si acaso. No sé si es esta. ¿O es esta? 51 de daño. Esto lo vamos a tirar. Vale, pues ya está. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a buscar... A ver... Vamos a buscar el arma, la armadura. Perdón. A ver, Good Neighbor está por aquí, ¿no? Tengo que encontrar... A ver si lo encuentro. Espérate, ¿dónde está Good Neighbor, tío? Está por aquí, ¿no? Vale, Good Neighbor. Está... A ver, a ver... Que está al lado de Good Neighbor, a ver... No la encuentro, tío. Torre de aduana, no. Estoy buscando la torre... A ver, Custom House. Pues que tengo tantas cosas. En teoría decía que estaba al lado de Good Neighbor. Pues... Yo tengo aquí la Massachusetts State House. A ver... Torre de aduana supongo que no será. A lo mejor se confundieron, ¿eh? No sé. Torre Trinity... A ver, Kunei por haber estado aquí, ¿no? Boston Goon, ¿no? A lo mejor esto está... Confundido, ¿no? Espérate, que me he flipado aquí, ¿no? Torre Trinity... Es que no es la Torre Trinity. Vale, creo que esto me lo voy a tener que mirar fuera de cámara. Porque no... No... Parece que no es tan fácil. Es que tampoco he querido mirar un vídeo, porque si miro un vídeo ya sé hacerlo perfectamente, ¿sabes? Entonces no me mola, ¿sabes? Nada. Es que en teoría dice que está aquí al lado, pero yo no veo que esté aquí al lado. Dice ir a la Torre de Custom Home que está al lado de Good Neighbor, al este. Como no sea esta. A ver, vamos a ir aquí. A ver si es la Torre de la Aduana, no estoy seguro, ¿eh? Dice la Torre Custom House. A lo mejor es que tampoco la he descubierto, por eso no me sale en el mapa. Dice que está al este de Good Neighbor. Y tengo que buscar un edificio llamado 35 Cout. Y se ve que allí hay un... Esta es la mejor armadura del juego. Entonces... La servo armadura, quiero decir, ¿eh? Entonces creo que nos va a valer la pena ir a mirar, a ver. Habla con Jack Cabot sobre el artefacto. ¡Ah! Usted, eso es una misión secundaria. ¿Dónde ha visto? By the face. A ver. ¡Va a ser una buena pelea! En teoría habría que ir en esa dirección. A ver, vamos a mirar una cosa. Tenemos que ir a hablar con Cabot, ha dicho, ¿verdad? Eso iremos luego. Eso es una misión secundaria, bueno, bastante importante. Que haces muchas cosas. Es que, claro, eso está súper lejos. No se acaba nunca el cargador de este arma, tío. Es maravillosa. Ah, ya tenemos un nivel considerable, ¿vale? Entonces... Los supermutantes estos no nos hacen mucho. De hecho, no nos hacen nada. Les estoy pegando con el arma más floja que tengo, ¿eh? Pero, literal. Es el peor arma que tengo. Y les estoy pegando un repaso monumental. También hay que decir que la tengo mejorada, entonces... Aún siendo mala, es fuerte. A ver, vamos a ver. Queda otro por ahí, pero no sé dónde. Pues creo que será para el oeste, ¿eh? En vez de para el este. Porque nos hemos pasado. Dios. Vaya, hostia, me han pegado, ¿no? O sea, está al este de Good Neighbor, ¿vale? Pero estamos muy al este nosotros. Supongo que nos hemos pasado. Lo que no sé cuánto nos habremos pasado. A ver, un tío. ¡Coño! O sea, ya lleva una buena armadura, ¿eh? ¡Joder, sí! ¡Para de clavarme el cuchillo! ¡Olé, buena puntería! ¡Sí, sí, sí!